Él siempre recordaba el pensamiento del Libertador Simón Bolívar. Allá cuando, al final de sus días, el 10 de diciembre de 1830, el Libertador le escribía a Fanny Dubilar Me ha tocado la misión del relámpago, rasgar por un instante las tinieblas pasar fulgurante por la historia y desaparecer. Le tocó la misión del relámpago. Creía Bolívar que ya desaparecía. Su idea, murió Bolívar solo, desterrado, traicionado. Y su proyecto, que era el proyecto de nuestro pueblo, que es el proyecto de nuestro pueblo, en las puertas del fracaso histórico. Siempre nos lo recordaba nuestro comandante Chávez. Pero la llegada del nuevo relámpago Chávez, aquel 4 de febrero de 1992, aquí en este cuartel de la montaña, trajo también el relámpago Bolívar. Porque el relámpago Chávez fue el relámpago Bolívar. Y el sol Chávez fue el sol Bolívar, que quedó aquí brillante, brillando para todos los tiempos, en las manos de nuestro pueblo. Relámpagos que rasgan las tinieblas de épocas oscuras. Tinieblas donde nos quieren llevar otra vez. Nos quieren hacer un apagón del alma, para que no creamos más en las fuerzas creadoras, valga la expresión de nuestro pueblo. Nos quieren hacer un apagón de la esperanza a los pueblos del mundo, no solo al pueblo venezolano. Nos quieren hacer un apagón de la fe, de la vida. Quieren hacer un apagón general de esta revolución de dignidad y de independencia. Hace seis meses nuestro comandante se fue y su partida fue un dolor muy grande. Las heridas de ese dolor están vivas todavía. Y los enemigos históricos de nuestra patria, los que han soñado con dominar a Venezuela desde siempre, los que han soñado con dominar y tratarnos como patio trasero a los latinoamericanos y caribeños desde siempre, pensaron y tenían la certeza absoluta que había llegado su hora. Que la revolución no resistía un día más. Y empezaron a calcular los días, uno, dos, tres, los meses. Yo puedo decir hoy, queridos compañeros, camaradas del gobierno, vicepresidentes, vicepresidentas, jefas de las redes, compañera primera combatiente, queridos compañeros del alto mando militar, hijos e hijas de Chávez, artistas, hombres y mujeres que me escuchan, yo puedo decir con absoluta certeza y convicción, la convicción y la certeza que nace de la fuerza comprobada, de la fuerza moral, de la fuerza política, que a seis meses de tu partida, querido comandante, nosotros hemos garantizado que la revolución siga su curso y hemos garantizado que tu palabra, comandante Chávez, que dijiste aquel 8 de diciembre, no faltarán quienes intenten aprovechar las nuevas dificultades para tratar de acabar con la revolución. Pero en cualquier circunstancia, pase lo que pase, seguiremos teniendo patria. Hoy, a seis meses, comandante, te podemos decir seguimos teniendo patria, seguimos teniendo pueblo y seguiremos en el futuro consolidando esta patria, esta revolución, más allá de las dificultades, más allá de las acechanzas. Más allá de las conspiraciones. Ellos creían que era un paseo acabar con la revolución. Creían que el enorme vacío que dejaba el comandante Chávez, insustituible, como lo dice tu canción, insustituible, irreemplazable comandante eterno de nuestra historia. Son libertadores que vienen cada 200 años a rasgar las tinieblas. Pero el comandante Chávez en esta oportunidad sí pudo rasgar las tinieblas y abrir una época de luz para la patria. sin lugar a duda. ¿Cuántas dificultades afrontó el comandante Hugo Chávez? ¿Cuántas campañas sucias? ¿No será suficiente el tiempo para recordar cuántos vilipendios, cuántas mentiras diarias, permanentes, nacionales, internacionales, que rayaban a veces con la estupidez humana? A veces rayaban con las formas masquerosas del fascismo y de la mentira. ¿Cuántas cosas se dijo de Chávez? ¿Cuántas veces intentaron asesinarlo moralmente, físicamente? Aún tenemos, como ustedes saben, estamos a la espera del momento histórico, preciso, para conformar más temprano que tarde una comisión de científicos que pueda investigar como se merece nuestro comandante Chávez, pueda investigar todos los antecedentes, el origen de esta extraña, abrupta y sorprendente enfermedad que se apoderó de su cuerpo en el momento de mayor plenitud de sus fuerzas y energías físicas y creadoras para la patria. Todos sabemos que el comandante Chávez, luego de tantas batallas, había acumulado un patrimonio, una experiencia de conocimiento. Todos sabemos su sabiduría, su intuición natural, más allá de lo que hemos conocido, mucho más allá. El enemigo de la patria siempre lo subestimó, porque era un hombre del pueblo, era un mestizo, descendiente de negros, de indios, de blancos pobres, pata en el suelo, campesino, como un campesinito de sabaneta podía más que todos los pelucones estudiados en Harvard. ¿Verdad? Nadie podría entenderlo en la mentalidad de los que viven sus mundos exclusivos de desprecio al pueblo. Jamás, bueno, ese campesinito criado allí en sabaneta resultó ser este extraordinario ser humano que puso a la patria de pie seis meses de la ida física de nuestro comandante. Sin lugar a duda han sido seis meses duros de combate, muy complejos. Es imposible sustituir un gigante como Hugo Chávez. Se los digo yo y yo sé que le estoy diciendo a cada uno de ustedes. Y yo sé el peso histórico que tengo sobre mis hombros. Lo sé desde el mismo segundo en que él viéndome a los ojos me entregó esta responsabilidad. Desde ese segundo lo supe. Pero también sé que el comandante Chávez no solo rasgó las tinieblas del saqueo de la dominación del neocolonialismo de la manipulación de las clases oligárquicas dominantes e imperiales sino que formó en valores sembró valores muy profundos de una nueva época histórica. de las clases de la